El país no acaba de terminar en un consejo municipal. Vamos a conversar con el alcalde sobre algunos puntos. Es un piloto que estamos llevando adelante con todos nuestros liceos de la Comunidad Osono. Lo que eran antiguamente las fiestas de gala, a petición de los mismos directores, se transformó en esta en gira de estudio. Con recursos, obviamente, del Departamento de Educación Municipal, en lo cual, obviamente, esperamos que cumpla el objetivo, que es que nuestros estudiantes de cuarto medio puedan tener un recorrido, adquirir nuevas experiencias y también conocer nuestro territorio, que es muy fundamental. Creo que es mucho más provechoso una gira de estudio, donde el municipio, a través de la ciudad, impone los recursos necesarios para fortalecer el aprendizaje y el conocimiento de cada uno de los estudiantes, de los cuartos medios, de cada uno de nuestros liceos. Yo creo que es una linda iniciativa. Esperemos que se cumplan los objetivos, que el comportamiento igual sea el óptimo para seguir, ojalá, aplicando esta norma, que por primera vez se cambia, y que, obviamente, creo que ya las experiencias que se han vivido han sido muy positivas. Bueno, si querés decirte, ¿qué es el caso de la gira? Tras esta consulta de la gira, se le está preguntando también sobre aporte a una cancha de... Sí, mira, tú sabes que el Club García Hurtado es un antiguo club de nuestra comuna que tiene años de trabajo. Ellos cuentan con un recinto propio y están postulando a un proyecto al Ministerio de la Vivienda donde uno de los requisitos es que el municipio local aporte con el 10% del valor de ese proyecto, que oxida por ahí por los 30 millones de pesos. Y con el ánimo de fortalecer el deporte local, sobre todo el deporte en nuestros barrios, porque este club está arriba en Calle Real, arriba en Río Alto, nosotros hemos accedido a comprometer junto al Consejo Municipal ese aporte para el próximo año. Lo mismo que hicimos con los viejos crack de ovejería, que también están postulando al mismo proyecto, de la misma metodología, con el Ministerio de la Vivienda, y esperamos que esos dos proyectos prosperen por el bien del deporte en nuestra comuna, porque los viejos crack, ustedes saben que están ubicados en el sector de ovejería, por lo tanto la idea es fortalecer el deporte en todos nuestros barrios de la comuna de Osorno. Y en materia de salud también un tema importante como es el compromiso del Consejo para la mantención del equipo de endoscopía para el proyecto de reposición de este equipo en el CERA. Sí, muy necesario, tremendamente necesario. Una de las patologías que hoy día frecuentemente se requiere son las endoscopías. Hoy día hay muchos problemas, alcohol, enfermedades intestinales, etcétera. Por lo tanto, es un tremendo proyecto que viene a mejorar la calidad del servicio que hoy día estamos entregando. Y era una decisión que tenían los médicos, especialmente del hospital base, que cumplen a veces servicios en nuestro centro clínico. Y creo que es un tremendo proyecto que va en directo beneficio de la ciudadanía y especialmente en aquellos casos más vulnerables que a veces no tienen la capacidad económica para pagar este tipo de exámenes. Estamos conversando con el canal. Se le está preguntando también a este momento sobre una nueva sesión del Consejo de Seguridad de la Comuna. Esto ocurrió durante el mediodía. Lo están preguntando también al respecto. Con esa metodología que tenemos de descentralizar el municipio, nosotros llevábamos todas estas reuniones de la Mesa Comunal de Seguridad Pública a los barrios. Y hoy día nos tocó arriba en la sede social de la Cipián Uribe, con la señora Patricia, que es su presidenta, donde abordamos temas de los robos que hoy día están ocurriendo en lugar habitado, lo cual la Carabineros dio un informe muy acabado. Hay una pequeña buena noticia de que lo comparado 2023-2024 hay una baja sustantiva en cuanto a ese tipo de delito. Eso demuestra que las estrategias de seguridad que hemos implementado en los barrios con la Comisaría Móvil, con las cámaras de vigilancia, con los patrullajes mixtos, etcétera, etcétera, han ido dando su resultado. El trabajo de colaboración de los distintos comités de seguridad pública también han ayudado mucho en aquello. Así que, por lo menos, una noticia positiva y obviamente a seguir trabajando por la seguridad y la tranquilidad. Y creo que algo que va a fortalecer mucho esto es el cambio de luminaria que ya se hace notorio en varios barrios de Raguay Alto. Ustedes saben que un barrio más iluminado es un barrio mucho más seguro. Por lo tanto, la gente igual está muy contenta por aquello, porque ya ha notado el enorme cambio que hay con las nuevas luminarias que se están instalando hoy día en nuestra ciudad. Bueno, alcalde, muchas gracias. Resumen del Consejo Municipal de la jornada del día de hoy. Para Pailo, a Loro Torres.